Bueno, ya son las 8 y un minuto, entonces vamos a ir empezando la sesión. El día de hoy tenemos un tema pues muy importante de conocimiento para los ginecólogos, de conocimiento para los médicos generales del servicio también, para los médicos internos. Nos acompaña hoy una persona muy apreciada por nosotros, un hijo de nuestra ciudad, un gran compañero y un gran amigo de residencia y bueno, de la vida. Se trata del doctor Juan Carlos Bergel Martínez, es especialista en ginecología y obstetricia, especialista en cirugía de seno y mastología del Instituto Nacional de Cancerología, es mastólogo del Hospital Universitario de Las Momeos y de la Unidad de Mama en la Clínica Colombia. Entonces preparó para nosotros de manera muy gentil y pues es un gran honor y un gran privilegio poder contar con él hoy para este tema que se titula Cáncer de Mama, lo que el ginecólogo debe saber. Entonces Juan, le voy a pasar acá la capacidad de ser anfitrión para que ya pueda empezar a compartir pantalla y empezamos la presentación cuando usted quiera. ¿A mí se ve bien ya? Sí, ya vemos perfecta la presentación. Listo, entonces, bueno, buenas noches. Yo soy Juan Carlos Bergel, soy médico de la Universidad Javeriana, ginecólogo del Hospital San José en Bogotá y cirujano de seno y mastólogo del Instituto Nacional de Cancerología y pues cucuteño. Entonces vamos a empezar a hablar sobre un tema pues que muchas veces le llega a consultar al ginecólogo, pero puede ser difícil orientarlo o qué estudios hay que pedirle o qué conducta hay que ir pidiendo para remitirnos a nosotros la paciente y pues ya evitarle o disminuirle los tiempos de espera para iniciar tratamiento. Entonces esta charla se llama Cáncer de Mama, ¿qué debe saber el ginecólogo? Para esta presentación declaro no tener conflictos de intereses. Entonces pues ahorita que estamos más o menos en época de Tour de Francia, pues esta va a ser la ruta de la charla. Una breve introducción, vamos a hablar de epidemiología del cáncer de mama en Colombia, en el mundo y en nuestro departamento, los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, cuáles son los esquemas de detección temprana y de tamización, qué estrategias podemos ofrecerles a las pacientes para la prevención del cáncer de mama, qué pruebas diagnósticas utilizamos, cuál es el cuadro clínico de la enfermedad y cómo se hace el diagnóstico histológico, cómo se estadifica el cáncer de mama, qué tratamiento se le ofrece a las pacientes con cáncer de mama dependiendo del estadio clínico en el que se encuentren, qué relación hay entre cáncer, herencia y genética y cuáles son los mitos del cáncer de mama que uno como ginecólogo se enfrenta día a día en la consulta y que llegan las pacientes a preguntar. Finalmente, unos mensajes pequeños para llevar a la casa que son como los puntos claves de esta charla. Entonces, para comenzar, el cáncer de mama es un problema de salud pública. Esto implica a que los diferentes estamentos de salud de los países deben desarrollar políticas públicas para la tamización del cáncer de mama y para la detección temprana del cáncer de mama y ofrecerle a estas pacientes un tratamiento y un seguimiento. Esto quiere decir que se deben invertir grandes cantidades de dinero para poder ofrecer estas políticas públicas de tamización. La tamización se debe generalizar a la población mediante charlas a la comunidad, mediante campañas de concienciación a las pacientes, hacerles saber que existen políticas de tamización dentro de las empresas que no generan ningún costo para ellas y que tienen derecho a ese acceso. Y a la detección temprana, pues también decirle a las pacientes que no caben dentro de la población de tamización con mamografía, decirle que si usted es mayor de 40 años, debe realizarse una vez al año el examen clínico de las mamás o si usted presenta algún síntoma y no importa la edad, usted puede tener acceso a esas pruebas o a esos exámenes clínicos con el ginecólogo o con el síntoma. Se deben tener en cuenta que para tamización y detección temprana entran las pacientes asintomáticas que van a mamografía, pero también entran las mujeres asintomáticas. Esto quiere decir que nosotros como ginecólogos debemos hacer campaña dentro del círculo social que nos rodea, dentro del círculo familiar o del círculo profesional que nos rodea y tener en cuenta que una paciente con cáncer de mamá puede ser nuestra mamá, nuestra hija, nuestra abuelita, nuestra novia, nuestra esposa, nuestra prima, nuestra compañera de trabajo. Todos nosotros debemos volver un eco a esta información y estar atentos a cualquier cambio que aplique. Para el cáncer de mamá se debe conformar un equipo de trabajo multidisciplinario. Esta es una foto del servicio de seno y tejidos blandos cuando hacía el fellow en el Instituto Nacional de Cancerología. Ahí estamos nosotros como círculos de seno, pero también están los radiólogos, está el patólogo, está el oncólogo clínico, está el oncólogo radioterápico, está el cirujano plástico, la terapista de rehabilitación, están las enfermeras oncólogas, está el trabajo social. Todo este grupo de personas trabaja con un solo fin, y ofrecerle el tratamiento de mayor calidad a las pacientes puntuales. Para empezar nosotros, entonces, ¿cómo hacemos el abordaje? No solamente del cáncer de mamá, sino de la enfermedad mamaria. Estos son los tres pilares o el triángulo para lograr un adecuado abordaje del cáncer de mamá. Nos basamos en las imágenes, mamografía, ecografía, resonancia. Nos basamos en la clínica que nosotros, durante la entrevista, la consulta y el examen clínico, observamos. Y dependiendo de esto, pues podemos solicitar biopsias. Y en conjunto con el radiólogo, el patólogo y nosotros como clínicos, pues podemos abordar de una mejor manera al paciente y ofrecerles un tratamiento propio. Entonces vamos a hablar un poco de números. En cuanto a la enfermedad mamaria, la mayoría de los motivos de consulta es por enfermedad venida. Esto se traduce en qué? En dolor en las mamas. El 90% de los motivos de consulta que vemos nosotros a diario hacen referencia al dolor de las mamas, conocido comúnmente como Mastal. La gran mayoría de estos dolores de las mamas no son propiamente de las mamas, sino son referidos a las mamas por dolores osteomusculares o es el síndrome de Tietze o la pulguritis. Los tumores, la gran mayoría, son benignos, sobre todo tenemos en cuenta los más frecuentes que son el fibra de enoma y los quistes. Otro motivo de consulta que vemos nosotros frecuentemente son las inflamaciones de las mamas o Mastitis. Acordarse que hay Mastitis tanto puerperales como Mastitis no puerperales y que más o menos una de cada cuatro mujeres que están en lactancia van a presentar Mastitis puerperal. Ahí es donde nosotros como ginecólogos de sala de partos debemos hacer un refuerzo de la adecuada técnica de lactancia materna a esas mujeres que tienen el bebé antes de darle salida. Se le debería dar una charla por parte del ginecólogo o por parte de las enfermeras de sala de partos o por parte del pediatra para lograr disminuir esa tasa de Mastitis puerperal. Y por último, el cuarto motivo de consulta frecuente que tenemos nosotros son las telorreas, las secreciones naturales del pezón. Alrededor del 80% de las mujeres en etapa reproductiva pueden referir a este síntoma y más o menos el 15% de las pacientes con telorrea pueden ser de origen maligno. Por eso es importante caracterizarlas, preguntarles si es unilateral, si es por un solo ducto, si está asociada a masa, de qué color es, si es espontánea, o es cuando se exprime el pezón, si es inducida. Entonces tenemos que caracterizar muy bien este síntoma para orientarla si es de origen maligno o si es de origen venido. Entonces, ¿cómo estamos en cuanto al cáncer de mama a nivel de nuestro país? Vemos que según Globocan del 2018 la tasa de incidencia en ambos sexos es alrededor de 44,1 casos por 100.000 habitantes, es similar a la del mundo, que es de 46,3 por 100.000 habitantes. Todas estas estadísticas de Colombia están basadas en el Globocan del 2018 que hace parte de la Agencia Internacional de Búsqueda del Cáncer y estos son los datos. Realmente cuando uno ve la realidad del país vemos que estos datos están un poquito por lo menos de los datos crudos o reales de nuestro país debido a que las bases de datos de Colombia no son tan fuertes como se considera en el mundo. Entonces, vemos que para 2018 se registraron alrededor de 13.400 nuevos casos diagnosticados, estos en ambos sexos. Si vemos, sigue siendo el primer cáncer mayormente diagnosticado en nuestro país. Pero cuando lo llevamos a solamente mujeres vemos que esos mismos 13.400 casos son en mujeres debido a la baja incidencia del cáncer de mama que es de uno en un millón. Entonces, vemos que de cuatro mujeres diagnosticadas con cáncer en 2018 una era por cáncer de mama. Entonces, vemos la importancia de este cáncer para nosotros como ginecólogos que tenemos que tener claras las generalidades para poder recibir a nuestra paciente en el consultorio, orientarla y cuando se remita a mastólogos o a cirujano de seno tratar de enviarla con todas las cosas ya por lo menos los estudios de extensión y la biopsia ya solicitada para ahorrarle tiempo en el diagnóstico y en el diagnóstico de nuestros pacientes. ¿Cómo estamos en la mortalidad? La mortalidad en Colombia dice que tiene una tasa de 11.9 casos por 100.000 alrededor de 3.700 muertes hubo durante 2018 si lo comparamos con el mundo pues nos podemos felicitar y decir estamos mejor que en términos generales en el mundo pero acordarnos que esas cifras de nosotros están viciadas y lo que vemos en el día a día o en el mundo real pues nosotros pensamos que esa tasa de mortalidad y de incidencia es mucho mayor que lo que reportan los estamentos internacionales entonces estos son unos cuadros comparativos tanto en incidencia como en mortalidad empiezan desde los años mediados de los años 70 cuando se empezaron los programas de tamización en el primer mundo sobre todo en los países nórdicos y en Estados Unidos entonces vemos que por ejemplo en Estados Unidos desde 1975 empezaron a hablar de los programas de tamización nosotros como Colombia que somos la línea azul vemos que se empezaron a hablar hacia finales de los 80 iniciado los 90 se reafirmó con la ley 100 del 93 y se empezaron los programas de tamización entonces lo que nos damos cuenta en esta gráfica de incidencia es que como empezamos programas de tamización empezamos a detectar más pacientes todavía la curva de nosotros en ascendente nos hace falta mucho implementar implementar la mamografía en todas nuestras mujeres tenemos más o menos un acceso del 50% de las mujeres mayores de 50 años a la mamografía entonces nos hace falta mejorar ese otro 50 y ofrecerle un mejor acceso y en cuanto a mortalidad desafortunadamente pues como nosotros empezamos a tamizar tardíamente todavía estamos encontrando que a nosotros las pacientes no llegan en estadios localmente avanzados alrededor del 50% en los hospitales públicos nos llegan en estadios localmente avanzados lo cual va en detrimento con las tasas de supervivencia global de nuestros pacientes todavía nosotros no hemos llegado al pico de mortalidad todavía como ven en la gráfica somos la línea azul y seguimos en crecimiento nos toca esperar a llegar a ese pico para llegar una vez después poder disminuir las tasas de mortalidad como vemos las líneas grises verde morada y rosa que son los países del primer mundo que ellos ya van en descenso porque ya están diagnosticando cáncer a muy temprana en estadios muy tempranos en situ o tempranos en estadios tempranos que van a disminuir la mortalidad y van a mejorar la tasa de supervivencia global en situ cuando hablamos de epidemiología en norte de santander entonces nos toca volvernos hasta hace dos años que es lo que pude lograr encontrar en el civil del instituto nacional de salud entonces vemos que para 2018 en norte de santander se diagnosticaron 225 nuevos casos cuando vemos la incidencia del primer trimestre hacemos una comparación vemos que a nivel nacional había más o menos 5890 nuevos casos con un aumento de 32,8 con respecto al primer semestre de 2018 y cuando vemos en norte de santander se habían diagnosticado en el primer semestre de 2019 128 nuevos casos con un aumento del 13,7% en comparación al primer semestre de 2018 los datos de mortalidad son aún más tardíos debido a que esto está basado en el anuario de incidencia mortalidad y prevalencia de cáncer del instituto nacional de cancerología publicado en 2015 vemos que para el norte de santander en estos años hubo un promedio de muertes de más o menos 57 muertes por año para hablar entonces de factores de riesgo del cáncer de mama uno siempre como ginecólogo piensa en los factores hormonales en el desastre en la arque temprana en la melocasia también en la terapia de reemplazo hormonal en el uso anticonceptivo en la obesidad en los estilos de vida saludable pero cuando vemos los primeros cinco factores de riesgo son factores no modificables entonces vemos que el principal factor de riesgo para cáncer de mama son las mutaciones genéticas en este caso BRCA1 y BRCA2 con un riesgo de relativo relativo y hasta 32 veces en comparación con la población general en segundo puesto estamos con las pacientes que recibieron radioterapia terapéutica sobre todo las pacientes con linfomas que recibieron radioterapia en el tórax a una edad menor de 30 años con un riesgo relativo entre 7 y 17 veces las pacientes con alta densidad mamaria no propiamente porque la densidad mamaria genere cáncer de mama sino porque la alta densidad mamaria puede ocultar lesiones subyacentes en el paréntema mamaria y detectar tardíamente en el cuarto puesto está la hiperplasia adultal o lobular o tener un antecedente de carcinoma en situ en una biopsia con un riesgo relativo y las familiares en primer grado o el antecedente familiar en primer grado vemos que cuando es un familiar aumenta el riesgo relativo entre 1.5 y 2 veces cuando son dos familiares entre tres veces más que la población general y cuando son tres o más familiares se aumenta el riesgo relativo cuatro veces comparado con la población general entonces desafortunadamente vemos que los factores no modificables son los que más pesan nosotros como ginecólogos podemos preguntar acerca de los factores hormonales de nuestros pacientes la menarquía la menopausia y preguntarles acerca de las terapias de reemplazo pero nosotros desafortunadamente vemos que el 80% de las pacientes con cáncer de mama no tienen factores de riesgo conocidos o se puede leer al revés y decir que el 80% de las pacientes nosotros como médicos o la tecnología médica todavía no ha podido establecer la causa del desarrollo de la enfermedad entonces nosotros venimos hablando de detección temprana y tamización pero nunca la definimos como tal esto tiene unas definiciones complejas entonces la detección temprana dice que la respuesta adecuada del personal médico o el sistema de salud a los sistemas a los síntomas que refiere la paciente o a los signos clínicos que identificamos nosotros durante el examen clínico de la paciente y la tamización es la aplicación de una prueba a individuos en este caso la mamografía que son asintomáticos que tengan mayor probabilidad de adquirir una enfermedad en este caso en las pacientes mayores de 50 años que debe o que requisitos debe cumplir esta prueba de tamización que haya un objeto una población objeto definida mujeres asintomáticas mayores de 50 que tenga un adecuado rendimiento en cuanto a sensibilidad y especificidad y que no solamente cumplamos con el con la misión de decirle si señor la diagnosticamos con cáncer de mama sino que nosotros debemos asegurarle tanto el diagnóstico como el tratamiento y el seguimiento a las pacientes con lesiones sospechosas o que tengan el diagnóstico de cáncer cuáles son las políticas que desarrolló el ministerio de salud mediante la asesoría del instituto nacional de cancerología y que este año se aprobaron en el proyecto de ley 259 en el mes de julio la primera es que dice que la detección temprana se debe hacer en mujeres sintomáticas independientemente de la edad esto se traduce es una mujer con síntomas se palpa una mano o algo que usted debe hacer la imagen adecuada para esta mujer si necesita diopsia tomarle la diopsia y hacerle una detección temprana y un diagnóstico oportuno el autoexamen no se recomienda para como prueba única de tamización solamente es una forma de autoconocimiento y autocuidado personal de las mamas es autokererse como mujer y examinarse sagradamente una vez al mes las mamas el examen clínico de las mamas se debe hacer anual a partir de los 40 años o como dije en el punto número 1 sin importar la edad hacerle examinar a las pacientes que consultan por síntomas la tamización organizada con mamografía de dos proyecciones cada dos años a partir de los 50 años antes estaba hasta los 70 años y dependiendo de la edad de la calidad de vida se podía seguir ya con la aprobación del proyecto de manejo integral del cáncer de mama se subía a 75 años pero la tendencia si la paciente goza de buena salud y tiene una expectativa de vida mayor a 10 años puede seguirle la tamización cada dos años con mamografía y no subtratar a nuestras pacientes ancianas qué estrategias las podemos nosotros decir a las pacientes en la consulta para prevención del cáncer de mama todo se basa en que hay un estilo de vida saludable que son los factores modificables que tenemos como la obesidad entonces control del peso y la obesidad hay una dieta saludable rica en frutas en verduras en fibra bajarle a las grasas bajarle a los azúcares evita el consumo de alcohol y tabaco y realiza actividad física de forma rutinaria normalmente uno dice esto realiza 30 minutos 5 veces al día 5 veces a la semana un total de 150 minutos pero esa actividad física es para disminuir riesgo cardiovascular los estudios muestran que alrededor de 9 horas a la semana es indicado para poder disminuir el riesgo de cáncer de mama entonces la tendencia es a volvernos casi que atletas de alto rendimiento para el riesgo de cáncer y nosotros como ginecólogos debemos conocer los factores de riesgo ginecológico modificados la piel reemplazo hormonal y obesidad como tal ¿qué pruebas diagnósticas o qué estrategias tenemos nosotros para la planificación y la detección temprana? este es un folleto del Instituto Nacional de Cancerología en el cual nos habla del autoexamen mensual del examen clínico de las mamás y de la tamización con mamografía entonces vamos a empezar a hablar de cada una de las pruebas diagnósticas entonces el autoexamen mensual que es importante disminuir la mortalidad en el cáncer de mama lo que nos sirve es como yo anteriormente es para un autoconocimiento y un autocuidado de las mamás que la mujer mes a mes se esté palpando y ante el hallazgo un hallazgo menor o un hallazgo diferente al examen previo entonces acuda inmediato a los servicios médicos y se puede orientar y canalizar de forma adecuada ¿cómo se hace el autoexamen? muchas veces se enredan y dicen no, hágalo en forma de manecilla del reloj no, la forma más fácil de decirle a la paciente hágalo como usted quiera pero que no se le pase ni un centímetro cuadrado de la mama sin examinar y no olvide examinar la axila porque ahí también está la prolongación de estrés que hace parte de la mama y tiene el tejido mamario y ahí puede salir cáncer entonces ¿cuándo se debe realizar el autoexamen mensual? entonces en las pacientes premenopáusicas realizar 8 días después de finalizar la menstruación ¿esto con cuál fin? con el fin de que llegue a un estado basal en las mamas sin el influjo hormonal y se pueda tratarlo fácilmente y en las pacientes postmenopáusicas se debe seleccionar un día de cada mes y realizarlo entonces por lo menos si hoy estamos a 10 de septiembre la mujer se debe realizar la mujer postmenopáusicas al examen el 10 de octubre el 10 de noviembre el 10 de diciembre así sucesivamente pues porque no va a tener la relación con la menstruación ¿cuáles son los espacios del autoexamen? todo se basa en un concepto simetría lo que yo vea en el izquierdo lo debo ver en el derecho lo que yo palpe en el izquierdo lo debo palpar en el derecho entonces el primer paso es pararse frente a un espejo observar que no hayan bultos que no hayan cambios en la coloración de la piel que no hayan vuelos ni retracción el segundo paso es con las manos detrás de la cabeza hacer un movimiento hacia adelante y hacia atrás para ver si llega a haber alguna retracción de la piel o si llega a haber alguna protrusión de bultos o masas ver que no hayan cambios en la coloración y permite también ver la región oxidada el tercer paso es similar al segundo pero ya esta vez con las manos en la cadera se hace un movimiento hacia adelante y hacia atrás con el mismo fin de ver si hay hoyuelos depresiones bultos masas que puedan sobresalir en el momento de hacer los movimientos el cuarto paso es con una mano detrás de la cabeza y con la mano contralateral se hace un examen de toda la mama sin dejar centímetros de la mama sin examinar y acordarse de examinar la axila y ahí podemos palpar masas o palpar ganglios y se cambia de mano detrás de la cabeza y con la mano contralateral se examina la otra mano el paso 5 es importante solamente si la mujer presenta telorrea espontánea si presenta telorrea espontánea uno le puede decir a la paciente exprímase con suavidad y con mucho cariño para ver si es reproducible esa salida de secreción si no tiene ningún síntoma como la telorrea recomiendan no realizarlo y el paso 6 es el mismo paso 4 pero en la paciente acostada donde el seno se aplanta y se puede hacer una palpación más profunda o se pueden palpar masas que estén pegadas a la pared torácica entonces al aplanarse es más fácil palpar ¿qué buscar en el autoexamen? buscar bulgios o masas recreaciones del complejo de la pezón descamación de la piel sobre todo de la areola porque sabemos que puede dar la enfermedad de Paget ver las secreciones que salen por el pezón caracterizarlas ver de qué color son si son inducidas si son transparentes si son sanguinoletas ver si hay hundimientos en la piel si hay ulceraciones si hay enrojecimientos o cambios inflamatorios como el engrosamiento de la piel de naranja que nos puede hablar de carcinoma inflamatorio o nos puede indicar que haya algún tipo de inflamación como una mastipinopuera la segunda prueba que tenemos o la segunda estrategia de infección temprana que nos ofrece el manual del instituto nacional de cancerología es el examen clínico se debe realizar una vez al año como parte del examen clínico general a toda mujer asintomática mayor de 40 años o a toda paciente con síntomas mamarios sin importarle edad si llega con 20 años tiene una masita yo la debo examinar si llega hoy justamente vi una bebé de 9 meses le palpaban una masa hay que examinar no importa la edad si es sintomática debe uno examinar nosotros como médicos debemos saber cómo examinar la mama cuáles son los límites de la mama para que no se nos escape ningún área de la mama sin examinar entonces el límite superior son las clavículas el límite inferior es el pliegue inframamario que está alrededor del sexto o séptimo arco hipercostal a nivel lateral es la línea axilar anterior y a nivel medial son las líneas para externales entonces teniendo ya los límites sabemos que tenemos que examinar todo eso y que no se nos escape la axila nuevamente le decimos a la paciente que le vamos a hacer una inspección con las manos en la cabeza con las manos en las caderas y que hagan los movimientos para ver si incluye o hay alguna reflexión esta es la técnica de la doctora que nos dice que debemos que debemos examinar a la paciente con los tres dedos centrales con el dedo índice con el medio y el anular haciendo movimientos circulares por toda la mama y haciendo tres tipos de presión una presión superficial una presión media y una presión profunda nuevamente como les digo en el autoexamen a las pacientes ustedes como ginecólogos examinen a la paciente como quieran de arriba para abajo de adentro para afuera en forma de manecilla del reloj pero que no se les escape un centímetro cuadrado de la mama sin examinar y no olviden examinar porque ahí podemos encontrar masas que sean malignas o podemos tratar ganglios que nos sirven para la estadificación del cáncer debemos tener en cuenta que nos vamos a encontrar con diferentes características de las mamas en tamaños en colores en simetría en miles en cómo está el pezón un pezón grande un pezón pequeño una areola grande entonces debemos darnos cuenta que nos vamos a encontrar ante un matiz infinito de características dentro de la normalidad y debemos estar atentos a los cambios significativos como los bultos o las masas los cambios en la piel las retracciones debemos estar atentos para atender esa alarma y poder pedir los exámenes indicados o las imágenes indicadas a nuestras pacientes la mamografía es la imagen estrella es una simple radiografía de la glándula mamaria en la que se toman distintas proyecciones las más comunes son la cráneo caudal y la oblicua medio lateral debemos tener en cuenta que hay dos tipos de mamografía o dos intenciones con las que se hace la mamografía una mamografía diagnóstica que se realiza en pacientes mayores de 35 años con hallazgos positivos al examen clínico esto se traduce en que en que llega una paciente mayor de 35 años con síntomas al examen clínico alguna anomalía una nodularidad siméntrica o una masa hay indicación de tomarle mamografía pacientes por debajo de 35 años no se les pide mamografía porque no va a tener ningún rendimiento debido a la densidad mamaria que tienen las pacientes jóvenes la mamografía de tamización se realiza en pacientes en mujeres asintomáticas dentro del marco de un programa de tamización esto se traduce en pacientes mayores de 50 años asintomáticos ¿a quiénes se les pide mamografía? pacientes con masa palpable pacientes con nodularidad asimétrica palpable eso quiere decir eso es un concepto del examen físico dice que yo palpo por ejemplo en el cuadrante derecho palpo algo lo debo palpar igualmente en el cuadrante izquierdo si yo veo que hay una coloración en el cuadrante inferior externo izquierdo debe haber esa misma coloración en la mama contralateral ese es un concepto de simetría las secreciones por el presón hay que caracterizarlas nuevamente les digo el color si son espontáneas si son persistentes si son reproducibles si están asociadas a las masas si son unilaterales o unilaterales si son por un solo ducto o sale por todos los ductos estos son ejemplos de pelurreas sospechosas sanguinol cambios en la piel que lo hagan sospechar a uno y malignidad ¿cuál es? la exclamación que lo haga uno sospechar enfermedad de Payet una paciente que no responde al tratamiento por corticoides por 15 días o edema y cambios inflamatorios que lo hagan a uno sospechar bloqueo linfático o que lo hagan sospechar un carcinoma inflamatorio ¿cómo se toma la mamografía? esta es un esquema de cómo se toma la mamografía en la proyección medio lateral oblicua le deben entregar a uno esas dos placas ahí vemos que lo que está por debajo del pezón es inferior y lo que está por arriba del pezón es superior y vemos el músculo pectoral y vemos las cifras esta es una toma de mamografía en proyección cráneo caudal aquí el rayo incide de arriba para abajo y vemos que lo que está por encima del pezón es externo y lo que está por debajo del pezón es interno entonces así nos podemos ubicar espacios la ecografía mamaria muchas veces se viene pidiendo 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 ecografía como si fuera para detectar cáncer el único examen de tamización se llama mamografía y en ciertas ocasiones la reaccionación la ecografía es un estudio complementario su utilidad principal es la de diferenciar masas sólidas versus quísticas y aquí vemos un ejemplo la primera imagen de la izquierda es una masa mixta entre sólida y quística la segunda masa es un quiste simple que se ve perfecto y la tercera masa la tercera imagen de ecografía es una masa espiculada sospechosa de crecimiento vertical y también se puede usar la ecografía en mujeres jóvenes con mamas de heces sobre todo para ver o hacerle seguimiento a tumores benignos de la mamá háblense quistes háblense fibra de no la resonancia magnética nuclear de la mamá es una tercera imagen que tenemos a disposición nosotros las pedimos como talizaciones mujeres de alto riesgo mujeres con mutaciones magnéticas para poder evaluar implantes mamarios para descartar ruptura de los mismos sin embargo los implantes se pueden valorar también con ecografía mamaria cuando hay dudas en la ecografía se puede pedir resonancia magnética pacientes debemos ver la extensión de la enfermedad ver si componete reja costal ver si componete dándoles suprataveculares ver cómo está la piel la podemos pedir hay que decirle a los pacientes que este es un estudio un estudio si uno dice en medio fastidioso debido a que la paciente va a durar 20 minutos aproximadamente boca abajo metido entonces estas pacientes se deben seleccionar con indicaciones precisas para pedirles este examen además que el costo es mucho más alto todas las imágenes del seno llámese mamografía llámese ecografía o resonancia deben tener por estándar de calidad una un examen una clasificación que es el sistema de datos y reportes de las imágenes de las mamas entonces como para hacerlo más resumido yo traigo una diapositiva que se comporta como un semáforo entonces vemos que la categoría cero del virax quiere decir que es una evaluación incompleta hay que pedirle un examen complementario normalmente es de ecografía la que se le pide la mamografía o que la señora no trajo las mamografías anteriores entonces no se puede comparar la categoría uno y dos habla de que la uno es una mamografía totalmente normal y que la dos tiene un hallazgo benigno microclasificaciones gruesas cualquiera de esas que es lo importante que puede seguir el esquema de tamización le dice tranquila señora todo está muy bien volveremos en dos años con una nueva mamografía la categoría tres habla de hallazgos probablemente indignos con un riesgo de cáncer menor al 2% pero se le debe hacer un seguimiento imaginológico a corto plazo cada seis meses hasta concretar 18 meses si el virax 3 es en mamografía se hace el seguimiento con mamografía si el virax 3 es en ecografía se hace el seguimiento con ecografía y a los 18 meses el radiólogo dice no esta lesión ha estado estable ya no es un virax 3 se debe bajar a virax 2 o si en ese transcurso de los 18 meses hay algún cambio sospechoso entonces se debe subir el acto de la virax el virax 4 y el virax 5 de una lo que uno debe pensar como ginecólogo es esta señora le voy a hacer biopsia ¿qué tipo de biopsia? dependiendo de la imagen que la reporta normalmente la biopsia que se pide con más frecuencia es la biopsia o la biopsia trúcul donde vamos a obtener mayor cantidad de tejido entonces el virax 4 habla de anomalías de aspecto sospechoso que esta tiene una subclasificación con respecto al porcentaje de riesgo para cáncer entonces el virax 4A tiene un riesgo de entre el 2 al 10% de cáncer de mama el virax 4B un riesgo entre el 11 y el 49% y un virax 4C entre el 50% y el 94% el virax 5 habla de un hallazgo muy sugestivo de malignidad con un riesgo de malignidad de alrededor mayor del 95% estos dos se deben llevar a biopsia y el virax 6 es un cáncer que ya está diagnosticado que la podemos pedir para ver si hay que descartar multicentricidad si hay que descartar bilateralidad o si la paciente ya fue llevada a quimioterapia nevato para ver y objetivar esa respuesta ver si se desapareció o si hay alguna respuesta parcial o si igualita la lesión como al principio del diagnóstico esta es la diapositiva si quieren me pueden tomar foto que yo les paso la imagen más adelante para que vean el semáforo del virax ¿cómo hacemos el diagnóstico? el patrón de oro del diagnóstico se llama biopsia trucus o biopsia por aguja gruesa donde tomamos una adecuada cantidad de tejido se manda a estudio de patología idealmente nosotros debemos pedirle además del estudio de coloración básica pedirle cuatro marcadores de inmunosquímica el receptor de estrógenos el receptor de protestágenos el ER2 y si somos estrictos el CAI 67 no lo recomienda el Colegio Ambiental de Patología pero pues nosotros aquí en Colombia lo pedimos para subclasificar biológicamente los cánceres de mama entonces ¿cuáles son esos subtipos biológicos del cáncer de mama? ¿por qué son importantes? porque los subtipos biológicos unos se comportan de forma más agresiva unos se comportan de mejor forma y unos de forma intermedia estos son los cinco tipos los subtipos biológicos del cáncer de mama tienen que ver con la relación de expresión de receptores hormonales y del ER2 y del CAI 67 entonces tenemos el triple negativo son tumores que no expresan ni receptores de estrógeno ni progestágeno ni el ER2 el ER2 enriquecido o el ER2 puro no expresa receptores hormonales sino nada más el ER2 el Luminal A es un tumor con receptores hormonales fuertemente positivos con ER2 negativo y con una tasa de proliferación por debajo del 20% son los de mejor comportamiento el Luminal B ER2 negativo son tumores con receptores hormonales positivos pero no tan fuertes como el Luminal A con el ER2 negativo o que tengan el CAI 67 mayor del 20% y el Luminal B ER2 enriquecido es el que tiene los tres marcadores de biología de química positiva receptores de estrógeno positivo receptores de progestágeno positivo y ER2 positivo el cuadro clínico es de gran espectro ¿por qué? porque podemos detectar cáncer de mama en sitio que nada más se ven las microcalcificaciones en la mamografía ni se palpa masa ni nada y podemos detectar pacientes con masa gigantes pulseras sangrantes con metástasis a diferentes órganos entonces para eso tenemos la octava edición del Comité Americano del Crancer esta edición fue lanzada en 2017 tiene en cuenta el TNM que es el T para el tumor primario el tamaño del tumor primario el N para el compromiso ganglionar y el N para el compromiso metastásico el cambio importante en esto es que incorpora biomarcadores moleculares que han sido validados para tener una importancia pronóstica crítica y a favor de la paciente entonces aquí vamos a obtener un estadio clínico y patológico y un estadio anatómico y pronóstico esto ya hay aplicaciones de celular donde usted mete los datos de la paciente y le vota el estadio clínico el estadio patológico el estadio anatómico y el estadio pronóstico y pues se ahorra de aprendérselo fundamentalmente pues nosotros como mastólogos ya nos lo aprendimos mentalmente y ya los podemos clasificar sin ayuda de la aplicación cuáles son los factores pronósticos para hablarle a los pacientes el TNL entre más temprano se diagnostique mejor tasa de supervivencia va a tener las pacientes el grado histológico el mayormente diferenciado va a ser un tumor más agresivo los receptores hormonales son de buen pronóstico porque podemos ofrecerle mayor tratamiento a los pacientes el ER2 siempre se consideraba un factor de mal pronóstico pero desde que se desarrolló el trastuzumab que es una terapia anti-ER2 vimos que hubo una mejoría significativa de la supervivencia global de las pacientes y de la supervivencia libre de enfermedad de las pacientes con tumores ER2 positivos el KS67 habla de la tasa de replicación entre más alto decimos que el tumor se replica mayormente lo que habla de mayor agresividad la edad de las pacientes los extremos de las pacientes de las edades son de peor pronóstico una paciente joven menor de 40 años menor de 30 años tiene peor pronóstico como las abuelitas mayores de 80 años también tienen peor pronóstico porque se va a limitar un poco la invasión infovascular habla de mayor agresividad y las pruebas genómicas que se le hacen a los tumores van a clasificar son tumores de alto riesgo por biología molecular o son tumores de bajo riesgo por biología molecular entonces ahí van a hablar de mejor pronóstico ¿cómo se estadifica el tamaño tumoral? el tamaño tumoral empieza el 0 que es el que no se palpa o no se identifica tumor en la mama el T1 perdón el TIS que es el carcinoma in situ el T1 para los cánceres invasivos se subdivide en T1 a que va de unos 5 milímetros uno ve de 5 a 10 milímetros y uno se de 10 a 20 milímetros el T2 va de 2 a 5 centímetros el T3 son tumores mayores de 5 centímetros los T4 son tumores que comprometen la pared torácica como el T4A la piel como el T4B el T4C que compromete tanto piel como pared torácica y el T4B que no sale en esta imagen que es el carcinoma inflamatorio en cuanto a la estadificación del compromiso de alimentar vemos que el N0 es cuando no se faltan ganglios clínicamente el N1 son ganglios axilares ipsilaterales móviles el N2A es un conglomerado axilar ipsilateral el N2B es compromiso de la cadena mamá interna sin compromiso de la axila ipsilateral el N3A son ganglios infraclaviculares ipsilaterales el N3B es compromiso tanto de la mamá interna como de la axila ipsilateral y el N3C son ganglios a nivel supraclavicular ipsilaterales ¿Cómo se estadifica el compromiso metastásico? nosotros de rutina pedimos tac de tórax tac de abdomen y pelvis contrastados tamagrafía ósea laboratorios clínicos para valorar la función renal para valorar la función hepática la función tiroidea los electrolitos y la química sandinia ¿Cuáles son los sitios más frecuentemente afectados por metástasis del cáncer de mama? el pulmón el hígado los huesos y el cerebro por eso es que son estos los que pedimos ¿Cuáles son los estadios clínicos de la mama? del cáncer de mama el estadio cero o el in situ donde no se palpa nada solamente un hallazgo un hallazgo imaginológico y confirmado por biopsia el estadio 1 donde está limitado solamente a la mama no hay compromiso de los ganglios axilares los estadios 2 se dividen en 2A y 2B los 2A normalmente no tienen afección de la axila y son por debajo entre 2 y 5 centímetros los 2B hay compromiso axilar los 3C dividen en 3A 3B y 3C tienen un compromiso más loco regional tanto a nivel de ganglios de mama interna como supracradiculares y axilares y el estadio 4 cuando hay compromiso metastásico ¿Por qué es importante el estadio clínico? ¿Por qué uno como mastólogo o como especialista en oncología debe siempre dar el estadio clínico porque esto nos va a hablar de la supervivencia a 5 años entonces vemos que las pacientes en estadio 0 tienen más una supervivencia del 98% en el estadio 1 alrededor del 95% en el estadio 2 del 87% a medida que va avanzando el estadio va disminuyendo la tasa de supervivencia vemos que entonces en un estadio metastásico puede haber hasta una tasa de supervivencia del 15% a 5 años y conforme a esto pues los tratamientos van a ser menos invasivos o menos radicales entonces entre más temprano menos radicalidad se va a necesitar este es el mensaje de la diapositiva entre más temprano se diagnostica el cáncer de mama menos tratamientos radicales se realizan y mejor tasa de supervivencia global se ofrece a las pacientes por eso es importante la tamización y la detección temprana de nuestras pacientes nosotros como ginecólogos esto va a ser un breve resumen de cómo se hace el tratamiento entonces los estadios tempranos que son los en situ el estadio 1 y el 2A se hace cirugía normalmente se hace cirugía conservadora en la mayoría de casos de manera macilar se hace con la quimioterapia neovatumante o adnuvante nunca en en situ si en invasivos en algunos casos en quienes en los tumores mayores de 5 milímetros el 2 positivo o tripe negativo la dioterapia siempre que se realiza cirugía conservadora hormonoterapia ayudante en pacientes con receptores hormonales positivos o en pacientes con cáncer de mama invasivo el 2 positivo en los estadios localmente avanzados entiéndanse 2B 3A 3B 3C siempre se debe dar la quimioterapia en el ayudante con tres intenciones tratar micrometástasis disminuir el tamaño de tu moral para poder ofrecer una cirugía conservadora o más fácil y hacer una prueba en vivo de la respuesta a la quimioterapia la cirugía en la mayoría de los casos puede llevarse mastectomía radical modificada que consiste en hacer una mastectomía con manejo axilar con vaciamiento sin embargo ya se están desarrollando estudios donde está la tendencia a no ofrecer vaciamiento axilar a las pacientes pero en el momento se hace radioterapia ayudante siempre hormonoterapia siempre que hayan receptores hormonales positivos y trastuzumab con terapia antierdos siempre que haya endos positivos el tratamiento en el estado metastásico o estadio 4 se debe hacer con intención paliativa con quimioterapia con cirugía higiénica o paliativa con radioterapia con hormonoterapia en pacientes con receptores hormonales o inhibidores de ciclina y en terapias target con terapia antierdos ya con eso concluimos el tratamiento la estadificación todo lo que tiene que ver de cómo se enfoca el paciente entonces vamos a hablar de un tema que es MUF en los últimos años debido a las diferentes hallazgos que se han visto en genes y relación con desarrollo de diferentes cánceres entonces vemos al principio de la charla yo les hablaba que tener mutación BSA1 y BSA2 da un riesgo relativo de hasta 32 veces más que la población general que no tenga mutación pero desafortunadamente vemos vemos que el cáncer hereditario es hasta el 10% se ha visto que hay grupos familiares con cáncer de mamá hasta el 20% se identifican en las pacientes pero desafortunadamente el 80% de las pacientes que vemos es de origen esporádico del cáncer esta es una tabla donde vemos los diferentes síndromes hereditarios o creo familiares los genes asociados lo que vemos es que la población general en Estados Unidos más o menos el 14% de las mujeres va a presentar cáncer de mamá a los 80 años eso quiere decir que de 8 mujeres una va a presentar cáncer de mamá en Estados Unidos en Colombia estamos alrededor del 17% con todo este boom de decir que hay pruebas genéticas entonces ¿a quién le debo solicitar pruebas genéticas? entonces este es un resumen está en la tabla de los criterios de Adelaida que habla en términos generales de quién entonces uno puede empezar a preguntar ¿qué historia familiar de cáncer de mamá y se debe asociar a la edad? entonces si hay una mujer menor de 30 años dos mujeres menores de 40 años tres mujeres menores de 50 años cuatro mujeres menores de 60 años o seis familiares de cualquier edad que haya dentro de la familia historia de mamá y historia de ovario en diferentes personas que haya historia de cáncer de ovario en una familia debido a que hay la relación con el BRSA1 y el BRSA2 en el síndrome de ovario mamá que la paciente tenga historia de múltiples carcinomas primarios diferentes cáncer de ovario cáncer de tiroides uno debe tiene indicación de pedirle prueba genética que dentro de la familia haya un hombre ¿por qué? porque a un hombre le dé cáncer de mamá es rarísimo tiene una incidencia de uno en un millón entonces puede tener ese riesgo o que tenga ascendencia judía a los que nací también la hace propensa se le puede pedir a un multigénico para determinar esto ya terminando como la parte pesada de la charla vamos a finalizar con los mitos que uno como ginecólogo se enfrenta día a día a la consulta llegan las pacientes entonces el primero es súper famoso el consumo de vitamina D no previene el cáncer de mamá ayuda para que el pelo esté bonito brillante las uñas estén fuertes pero no hay ningún estudio que diga que la vitamina D para prevenir el cáncer de mamá o para borrar fibroadenomas o desaparecer lo único que le sirve es para el bolsillo del que le vende eso a la paciente el dolor de las mamás indica cáncer más o menos el 5% de las pacientes el síntoma cardinal es dolor por eso puede uno encontrar pacientes con unas mamás ulceradas gigantes sangrantes que lo último que se quejan es del dolor se quejan es de la incomodidad de todo pero de dolor no tanto el dolor se puede presentar es cuando hay compromiso metastásico sobre todo a nivel óseo el uso de desodorante no aumenta el riesgo de cáncer esto fue un mito que salió asociado a los benzenos y a los fenoles que tienen algunos desodorantes pero todavía no se ha establecido ninguna causa de efecto del uso de desodorante ni del desarrollo de cáncer los golpes no producen cáncer ningún trauma tiene asociación a desarrollar cáncer la ingesta de bebidas oscuras no aumenta el riesgo de cáncer hubo una tendencia que decía que las metilsantinas del vino de las bebidas negras del café ocasionaban un mayor riesgo de cáncer de mama los hombres pueden tomar las bebidas negras probablemente les va a afectar de otra forma gastritis diabetes hipertensión pero el cáncer de mama no tiene ninguna relación el uso de bracer con varillas no aumenta el riesgo de cáncer lo que se aumenta es el dolor mamario entonces con la simple dejada de usar bracer de varillas muchas pacientes van a mentorar el dolor mamario la mamografía no produce cáncer y se puede realizar durante el embarazo no produce cáncer alrededor de 12.500 mamografías tendría que hacerse una mujer para llegar a la dosis tóxica de radiación y se puede realizar durante el embarazo entre más temprano pero menos riesgo porque el útero está más separado del rayo de radiación se puede hacer protección abdominal con chalecos de plomo o se puede cambiar la incidencia del rayo que en vez de ser cráneo caudal sea caudocraneal entonces se está evitando la irradiación se puede hacer mamografía en el embarazo porque puede presentarse cáncer de mama durante el embarazo los anticonceptivos orales no son factor de riesgo para cáncer de mama la terapia de reemplazo hormonal si es factor de riesgo sobre todo cuando se ha usado más de 10 años entonces estos cuatro mensajes para llevar a casa el autoexamen mensual en una forma de autoconocimiento y cuidado personal no disminuye la mortalidad el examen clínico anual en mayores de 40 años o en pacientes sintomáticos la tamización con mamografía a partir de los 50 años cada dos años en Colombia y uno como ginecólogo debe asesorar en hábitos de estilo de vida para tratar de cambiar esos factores de riesgo modificador y quinto ante cualquier duda necesitamos nosotros los mastólogos para ayudarlos a aclarar las dudas por medio de redes sociales por medio de celular no hay ningún problema adicionalmente tenemos estas herramientas de estudio que son cursos virtuales del instituto nacional de cancerología tanto para personal médico paramédico y no médico también está ese manual de detección temprana que se puede descargar desde la página web del instituto nacional de cancerología lo lee uno y como que le aclara esa parte de detección temprana y tamización o también tenemos este libro lanzado el año pasado en noviembre del 2019 en el marco del congreso nacional de mastología donde habla es un brochazo de la generalidad de la mastología es muy bueno escrito en las diferentes escuelas de Bogotá de Medellín de Cali de todo el país se reunieron y logramos sacar a través de la asociación colombiana de mastología este libro muchas gracias ahí está mi página y web y redes sociales mi celular mi mail ante cualquier duda me pueden escribir muchas gracias a Santiago por haberme dado este espacio y al doctor Mario Galvis como jefe del servicio de ginecología del hospital listo Santiago bueno Juan muchísimas gracias por su excelente presentación por haberse tomado el tiempo de compartir este espacio académico con nosotros pues la presentación es absolutamente impecable toca todos los temas que debemos saber los ginecólogos y más es un tema que usted mismo lo ha dicho a veces se pone pesado pero se abordó de una manera digamos muy práctica y que que dejamos pues claro muchos mensajes importantes no sé si hay alguna pregunta voy a pedirles a los participantes sobre todo a los internos espero que sobre todo las internas incluso más se interesen en levantar la mano hacer la pregunta directamente al doctor Juan Carlos o si definitivamente prefieren hacerlo por el chat pues también es una opción veía la mano levantada de Cayo Gómez no Cayito no nos está escuchando por ahí levantó la mano como que le bajo después o bueno que otras preguntas tienen los internos con respecto a a la parte de la tamización con respecto a la parte de de los estudios imaginológicos con respecto a la parte semiológica realmente es pues es un poco preocupante que muchas veces es un tema que los ginecólogos mismos lo pasamos un poco a la ligera a veces y a veces no sea suficiente hincapié en el estudio de las mamas dentro de la consulta ginecológica por eso pues la importancia de siempre tener espacios como estos en donde pues tengamos el apoyo de los mastólogos que nos estén recordando esas cosas que a veces aprendemos pero a veces como por estar tan centrados en el útero y en la pelvis como que nos nos olvidamos un poco de esto bueno ya entrada acá Orleni Maraver dice muchas gracias doctor excelente presentación Gustavo Daza dice buenas noches que seguimiento se le debe hacer a una paciente sometida a mastectomía profilá bueno en las pacientes que se llevan a mastectomía profilá realmente se llama mastectomía reductora de riesgo se debe llamar así porque se reduce el riesgo no se elimina totalmente en la mastectomía reductora de riesgo se disminuye más o menos un 90% el riesgo siempre queda ese 10% restante como son pacientes no se les hace mamografía porque la mamografía tiene que haber tejido mamar no se hace mamografía se les puede ofrecer hacer TAC de tórax contrastado para valorar los posibles remanentes de tejido mamario ese 10% o se les puede ofrecer una simple encografía idealmente TAC de tórax por ser pacientes de alto riesgo y la otra pregunta que dice Yelitza Ramírez la misación en polimastia axilar lo mismo mamografía la mamografía alcanza a tocar en la proyección oblicua medio lateral alcanza a verse la axila y si hay alguna duda pues se hace un estudio complementario con ecografía directamente direccionada a la axila Vale muy bien Juan ahorita ¿qué tanta actividad está teniendo usted en el hospital en la parte de mastología? Ahorita no nada desde febrero dejé de ir porque se bajó el volumen pero en Bogotá sí hemos seguido trabajando todo el tiempo y pues se le ha estado operando cáncer todo el tiempo Ah bueno muy bien pues nada pues esperamos que se puedan reactivar las cosas en el hospital pues importantísimo tener cada vez más apoyo de pues de la parte de mastología y pues de nuevos especialistas que están llegando a la ciudad Gustavo hace otra pregunta dice ¿qué tan presente es la incidencia de cáncer de endometrio con el uso de tamoxifén? ¿se aumenta dos veces el riesgo? Esa es una buena pregunta es un riesgo relativo el dos cuando se toma tamoxifeno es importante que a las pacientes no se les hace de rutina ecografía transvaginal a las pacientes que están tomando tamoxifeno no se les hace de rutina ecografía transvaginal sino solamente si llegan a presentar sí que que presenten un sangrado si están tomando tamoxifeno ahí sí se les indica se les indica la ecografía transvaginal solamente se presenta así no estarse las pidiendo de rutina porque muchas veces puede tener un poco aumentado el endometrio sin ninguna importancia clínica la llevan al grado de un endometrio aumentado de tamaño por influencia hormonal y se pierde ese mes que dura la paciente y haciendo las vueltas del legrado se suspende el tamoxifeno solamente si presentan síntomas sangrado vaginal se solicita ecografía transvaginal bueno muy bien bueno pues no tenemos más preguntas por el chat Juan una vez más muchas gracias por la presentación por haberse tomado el tiempo de compartir este espacio con nosotros ya lo tuvimos acá más de una hora esperamos pues poderlo ver en la ciudad más seguido en la medida en que los viajes y el COVID lo vayan permitiendo aquí estoy en Cuba ah bueno pues esperamos verlo en el hospital más seguido nos vemos entonces gracias Santiago hasta luego gracias a todos chao pues muchas gracias chao